Los invitamos a probar nuestro sánduche de pollo crispy con nuestra salsa barbecue San Jorge. Pero, empecemos desde cero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Adolfo Caballé y con San Jorge creemos que siempre es bueno probar algo diferente. Por eso, el día de hoy vamos a hacer un sánduche de pollo crispy en salsa barbecue. Por acá tenemos harina, por acá yo dejé remojando 24 horas en el pollo en leche, por acá tenemos un huevo batido, cilantro y hierbabuena picada, col slow, zanahoria, nuestra mayonesa San Jorge, por acá nuestro pan y mantequilla. Y nuestra infaltable salsa barbecue San Jorge. La idea de la leche hace que le quite un poco el almiscre al pollo y le aporte un poco más de sabor. Entonces, vamos a quitarle un poquito como el exceso de la leche al pollo en un papel absorbente que yo tengo acá. Ahora, la vamos a pasar por huevo y vamos a terminar pasándolo por nuestra harina. Ahora sí, a cocinar. Bueno, por acá ya tenemos nuestro pollo que ya está totalmente crunchy, como lo podemos ver. Tenemos por acá ya el pan que lo hemos tostado con un poquito de mantequilla en la sartén. Vamos a hacer nuestra ensalada de col slow. Por acá tenemos el repollo morado, nuestra zanahoria rallada. Y vamos a agregar nuestra mayonesa San Jorge, que previamente la hemos saborizado con un poco de el ají San Jorge. Tiene un poco de soya, salsa inglesa. Vamos a agregar nuestra salsa barbecue en una de las tapas. Vamos a poner el pollo. Nuestra ensalada de col slow, una buena cantidad, de suya depende de cada uno. Le ponemos barbecue a la otra tapa. Y ahora sí tapamos. Y la mejor parte de cocinar es probar. Siempre es bueno.